Hola amigos de Loto, les saluda Jenny Martínez, hoy junto al equipo de Loto Media nos hemos trasladado al Mercadito Show de Tegucigalpa donde le vamos a consultar a los jugadores de la diaria como hacen sus cálculos para elegir sus números favoritos Y por acá el caballero nos comenta como hace usted sus cálculos secretos para elegir sus números de la diaria Bueno para elegir el número de la diaria puede ser en sueños, sumar los tres números Restarle un ejemplo el 76, le resto uno, a veces le suman 10, le restan 10, bueno hay un montón de Vaya formas, probabilidades de poder ganar en la diaria ¿Cómo elige usted sus números de la diaria al momento de comprarlos? No solo compro por la noche ¿Y cómo elige esos números? Bueno, allá sí cualquiera que se me venga así a la mente Así al azar Exactamente ¿Cómo elige los números de la diaria? Mire, a mí me gustan casi todos los números, pero a veces me enojo porque no gano Estoy jugando el 03 y el 28 Y a veces compro la elota para ver si gano la colita Porque los millones no voy a ganar Caballero cuéntenos cómo hace sus cálculos para comprar los números de la diaria No, pues la verdad, buenos días Solamente es que yo compro así, así, a lo que me hacía al azar Y pues la verdad que sí he ganado Sí, pero no, en este momento ahorita estamos un poco torcidos Porque no me han tirado el 16 Sí, no me han tirado el 16, ni el 52 Esos son sus favoritos, les deseamos mucha suerte, gracias Vamos a ganar Que Loto la vida nos va a cambiar Loto te cambia la vida